Música Ok, le gusta pelear de mi en duro a la pared Que rico pelear con usted En ti yo te tenía marihuana y la volteé Pero uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió Para mí sin cojones lo que diga la ley Suena ficha el tanque el doble seis Oh, wait a minute I think I got my consciousness in the system But I'm here right now, right now Just sitting in a cloud, oh wow I'm here right now, right now with you One, two, three, three Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!